En la ciudad de Mendoza llevamos cuatro, hay dos más en San Rafael. Como decidimos registrar todo lo que pasaba, también sacamos fotos. Fotos en todas las audiencias, de todas las partes que integran una audiencia. Y bueno, el año pasado nos dimos cuenta que teníamos un gran capital testimonial en imágenes, además de todo lo que escribimos de las audiencias. Entonces se nos ocurrió hacer una muestra que también tiene un significativo valor testimonial. Esta muestra que se está llevando a cabo hoy es una muestra fotográfica realizada sobre el juicio de la megacausa que se está haciendo acá en Mendoza, que es el juicio a los jueces que colaboraron durante la última dictadura militar con los organismos, digamos, represores en ese momento, ya sea por acción o por omisión. Ahí hay fotos de testigos, de los mismos acusados, de las escenas de este juicio, que está muy pronto para sentencia. Esta muestra fotográfica que hoy presentamos en el marco de este espacio y de este momento es para hacer memoria, para reflexionar y tomar conciencia. Tomar conciencia de un periodo de nuestra historia que no puede quedar en el olvido. Cuando nosotros hablamos de que la universidad forma de una manera integral a nuestros estudiantes no podemos desconocer que esta también es parte de su formación. Por eso es tan importante que abramos estos espacios.